Directamente. Lo segundo es algo que va a ir transitando. Hay tiempo, así que no habrá problema. Son dos libros que traje para mirar. Uno de ellos vamos a ver algunas imágenes del artista, que es como el artista central alrededor del cual el seminario y mis ideas circulan. Que es este artista checo llamado Yiriko Banda, del cual tenemos un trabajo. Y del cual he traído uno de los catálogos que se publicó. El otro no está en Barcelona en estos momentos. Aquellos que tengan acceso, por ejemplo, a la biblioteca del CEROC, del MACBA, pueden ver el otro catálogo que hay. Y ambos dos los recomiendo por sí. Es tan profundo el interés o el afecto que yo voy a presentar, que les va a dar el interés de también seguir un poco las ideas que presenta Yiriko Banda a través de su trabajo. En ambos, dos catálogos, hay entrevistas. Personalmente creo que en las entrevistas, si bien son muy acotadas y las respuestas son muy sencillas, dan cuenta bastante profundamente del contexto al cual yo me voy a referir en todo el seminario. El segundo libro, que es también para dar hipnogiada, anotar el nombre, etc. Es un texto que se acaba de publicar el año pasado, que es de la historiadora del arte y teórica, Pablina Morganova, que se llama Acción de Arte Checo. Happenings, acciones, eventos, landmark, body art, performance, detrás de la cortina de Yer. Este texto es... bueno, directamente el texto no es reciente, el texto está escrito primero en cheque, por lo tanto no había sido publicado en ningún libro. Y esta es su primera publicación en inglés, hecho en el 2014. ¿Por qué lo traigo? No solamente porque da cuenta también de Yiriko Banda, y se van a dar cuenta de que el catálogo del libro tiene la misma portada, la misma obra de un mismo artista. Sino que también creo que es muy interesante la perspectiva con la que esta historiadora y teórica del arte vuelve a presentar aquello que ha sido llamado performance, o acciones, o body art, etc. Es gracias a este libro que yo, por ejemplo, he dejado de hablar de performance, y he vuelto a usar la noción de acción. Lo explico en otro texto, y lo dice muy bien, lo dice mucho mejor ella, de que el concepto también de performance ha sido una de estas concepciones mastodónticas que han venido a sobredefinir el contexto del arte global. Es decir, todo aquello que sucede como acción ha terminado llamándose performance, siendo que la mayoría, podríamos decir, de todas las obras de arte que han hecho uso de cuerpo, sobre todo en ámbitos más de la periferia, es decir, fuera de lo anglo-continental, utilizaré este concepto de anglo-continental refiriéndome a órbita de Estados Unidos, y Europa Central. Europa Central entenderé como Francia, Inglaterra y Alemania. Los demás, todos tenemos. En el caso particular de Latinoamérica, era común que desde los 60, la concepción del trabajo con el cuerpo estaba determinada por la palabra acción. Evidentemente, ésta tenía una relación directa con una concepción de carácter político. La acción política, la acción de arte. No hay mucho ministerio en esto. Morganova da cuenta del mismo hecho en aquellos países que están detrás de la cortina de hierro. En el mismo periodo que Latinoamérica. Con las mismas condiciones, y esto aquí entre grandes comillas, mismas condiciones, totalitarismos comunistas detrás de la cortina de hierro, y gobiernos autoritarios y gobiernos autoritarios dictatoriales de derecha en Latinoamérica. Por supuesto, por supuesto, cualquiera me puedo decir cuándo y en África, qué pasaba en el norte, etcétera. No lo tengo tanto. Así que no me atrevería yo a hacer ahí una globalización de esta concepción. Sí es cierto que, por ejemplo, a través de algunos textos que no tienen relación con el arte, como los libros de Naomi Klein, sobre todo los últimos dos libros de Naomi Klein, podemos sacar que una serie de intercambios se fueron desarrollando entre aquellos países que fueron, o se autodenominaron como no alineados, Paríses que tenían políticas de carácter nacional-socialista, pero no la alemana, sino que tenían un fuerte carácter de autonomizarse nacionalmente y con un gran objetivo de socializar aquellos productos de esa nacionalización. Pensemos, por ejemplo, en Egipto, en la Sabá, pensemos, por ejemplo, en la Argentina, desde Perón de la Grande. Chile, con Allende, etcétera. Podemos ir encontrando estos ejemplos. Canadá tiene algo muy interesante, pero tampoco me atrevería a decir mucho, porque también excede lo que yo podría decir en estos momentos. Pero también configura un eje con estos lugares. África, por supuesto, e India. Intentaré colgar algunos textos que han aparecido sobre el arte indio del periodo más o menos que vamos a empezar a realizar. En el año 60, 70, 80. Ese texto al que me estoy refiriendo, y que lo voy a escanear, lo voy a colgar y al que podrán tener acceso, abre una línea de investigación extraordinariamente interesante que, en mi caso, no alcanzo a sumar en este proyecto, pero se da cuenta de la misma fenoménica de la cual estoy refiriéndome en el caso de los países de la cortina de hierro y en Latinoamérica. Dicho eso, empezaré con el tostón, empezaré un poco con el ladrillazo. Esto es común en mi trabajo. Dar ladrillazos a través de texto escrito lo entiendo también como un acto, no sé si artístico, pero al menos artesanal, de carácter performativo. El primero es algo un poco más afectuoso. Y necesito que esto lo tengamos en la mente, o sea, este es el paso de un sedazo, para después ir agujereando este concepto general que va a aparecer aquí. Este primer texto lo escribí yo, este texto lo escribió Kafka, lo voy a leer en alemán, aunque se vea lo propio, pero el texto se llama Preocupaciones de un padre de familia. Por lo tanto, primero les voy a contar el porqué. Algunos dicen que la palabra odradec precede del esloveno, y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto. Sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra. Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque existe realmente un ser llamado odradec. A primera vista tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo de los tipos y colores más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito al que está fijado otro en ángulo recto. Con ayuda de este último, por un lado, y con una especie de prolongación que tiene uno de los rabios por el otro, el conjunto puede sostenerse uno sobre los patas. Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo tiempo atrás una figura más razonable y que ahora está rota. Pero este no parece ser el caso. Al menos, no encuentro ningún indicio de ello. En ninguna parte se ven huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en ese sentido. Aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí. Y no es posible dar más detalles, porque Andradec es muy movilizo y no se deja atrapar. Habita alternativamente bajo la techumbre, en escaleras, en los pasillos y en el saguano. A veces no se deja ver durante varios meses, como si se hubiese ido a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño. ¿Cómo te llamas? Le pregunto. Otra tech. Me contesta. ¿Y dónde vives? Domicilio indeterminado. Dice y se ría. Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena como el crujido de hojas secas y con ellas suele concluir la conversación. A veces, ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que parece hecha. En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere debe haber tenido alguna razón de ser, alguna clase de actividad que lo ha desgastado. Y este no es el caso de otra letra. ¿Acaso rodará algún día por la escalera, arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? ¿No es el caso de las espacios?